¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay, que la tiras! ¡Cuidado! ¿Tres mil likes? ¿Dios mil likes? ¿Dios mil? ¿Dios mil? ¿Hacemos un game? ¿Y a mi hermana? ¡No! ¡Este y yo! Jordan y tú. Y luego otro, los hermanos y los padres, familias que hice. ¿Qué comes y yo? ¿Cómo te llamas? ¡Arlet! ¡Arlet! ¡Qué nombre más guapo! Es raro como el mío. ¡Perro! ¿Es tu perro? No. Para los que no te conozcan, ¿quién eres? ¡Arletla! Acordaros de este nombre porque van a flipar, ¿verdad? De aquí unos años a las Olimpiadas. ¿Qué sí? Lo primero, ¿tú sabes quién soy yo? Porque nos hemos conocido hoy. No sabes quién soy. ¿Has visto algún vídeo? ¿Qué pasa, peña? ¡No! Casi, casi, casi. Te perdono. ¿Qué pasa, peña? ¡A un nuevo vídeo! Ahora mi pregunta es, ¿por qué llevas casco si tú eres profesional y no te hace falta? Sí que no hace falta. Sí que hace falta, ¿no? A ver tu skate. Buen skate. Real. ¿Te gusta riar? La caca. Ya, ya. Ha habido un pequeño problema. Tan solo llegar, se ha puesto nerviosa y ha pisado una pequeña caca. ¿De qué es la caca? De caballo, oveja, no sé. ¿Quién saca el caballo por aquí? A ver. Es de oveja, es de oveja, perdón. ¿Cuántos años tienes? Es que esto va a sorprender. ¡Siete años! Ya lo ponía en la portada. Niña de siete años, me humilla. ¿Me vas a humillar aquí, sí? Es que la gente se me soraga y no sabéis ni montarte en el esquí. Demuestra, demuestra. ¡Dú a Oli! A ver, que yo tampoco la he visto patinar mucho, pero sé que os va a sorprender. ¡Dios! Es que no he dicho nada. ¿Que no has hecho nada? ¿Cómo que no? Sí. No. Yo ahí me tumbo y me saltas. Yo te he visto saltando como cinco escaleras o así. ¿Un truco? Lo que tú quieras. Dale. ¿Qué? Uy, esta niña es perfeccionista, está pensando un truco. La rampa de la rampa de la rampa plana. ¿Volar? Bueno, tampoco volar. Pero que yo con que te tires de la rampa ya está, ¿eh? No te gusta. Es muy fácil, ¿no? Volar, ha dicho. Volar no, volar no. Que sí, ha dicho volar. Lo habéis escuchado, ¿no? Va a volar, va a volar. Por eso llevas el casco, porque vuelas. No, no vuelo. Que sí, que sí. Vale, te falta pensar. Yo vuelo. De esta, ¿no? De esta. ¿Cómo que si no, no? Sí, que sí. Esta rampa es como cinco veces tú. ¿Qué dices? Dices. ¿Cómo que no? Estoy mintiendo. A mí me costó tirarme de esta rampa diez años. Yo con tu edad no sabía ni lo que era un skate, imagínate. Porque no existían. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no existían? ¿Pero cuántas años tienes las que tengo yo? Igual. Se va a tirar y me va a empezar huyando ya. ¿Has volado? No. A ver, no lo has hecho de trance, pero... Yo he flipado ya. Ya está. Flipado. Me he dado cuenta que llevas rodilleras. Esto para cuando te caes, las pones y ya está. Es como que le hago preguntas y me dice... Si ya lo sabes, chota. Y esto también lo utilizas. ¿Y de esa? ¿También? Está igual. Se tira. A mí me costaría hasta subir corriendo. ¿Tú crees que puedes subir? No, pero no te puedo salir ya. Sí. Hola. Hola. Estas son palabras ya mayores. No. No, no, que le da igual. Vale, vale. Yo no entiendo nada, de verdad. ¿Qué pasa? Asier, no fumes. Te va a pegar. Te va a pegar. ¿Sabes el choque skater? ¿Qué? ¿El choque skater? ¿Sabes hacerlo? ¿Sí? ¿Y ahora? Ay, claro que sí que lo sabe. Me está engañando. ¿Tú sabéis quién es Tony Howe? ¿Qué es Tony Howe? ¿Tony Howe? Es el rey de los reyes. Pues ahora yo me he enterado que no se llama Tony, que se llama Anthony. Es que yo lo sabía. Ya lo sabía. Soy yo. No, 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 que va a caer. Es que tú pareces un poco, porque vas con el casco, con las boderas, con las rodilleras. Tú de mayor a la vertical. Sigue, sigue patinando, sigue. Demuestra. Dale. No puede ser. No puede ser. Arleth, ¿quién es ese que ha hablado por ahí de fondo? Es el padre. ¿Por qué no sale aquí? ¿Sabe patinar o va de que sabe y no sabe? Sí que sabe. Pero tú más. Te está enseñando él. A ver, viento. Tú eres tan buena que te da igual el viento, ¿verdad? ¿Querrá salir tu padre en el vídeo? Dile, papá, a ver aquí. ¡Papá! 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 Te vamos a entrevistar. ¿Cómo que patina padre y patina hija las has enseñado tú? Eh, sí, un poquitín. Pero ya te ganas. ¿Eh? Ya te ganas. Mira, se han hablado de El Lier. El Lier. ¿Qué? El Lier. El Lier. ¿Qué es eso? Es un truco. ¿Qué es un truco? Ah, no, no, yo es que no. Yo ya no patino. Yo ya solo grabo, no patino ya. Yo no me he enterado, yo creo que me está mintiendo. Early Air. ¡Error! 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 ¡Error es EIR! ¡Vas a volar otra vez! Bueno. ¡Va a volar! ¡Está loca! Early Air. Early Air. ¡Error no! ¡Error! 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 Es muy lindo. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No. Es una cera eso ¿Sabéis lo que es una lucera? Lucera ¿Sabéis qué es? No Lucera La tienes que probar Es más guay ¿Quieres tener una de estas pero nueva y más guay? Vale, vale, vale Pues sorpresa No hemos dicho que vas con un skate más chiquitito de lo normal Claro Es que no te tocan los pies en el suelo Con mi skate te iría mal O también sabes Bueno Tienes que demostrar El early air Early air Early air A mí me sale también ¿Quieres que lo haga? Vale ¿O solo patinas tú y ya no patino? A mí no me quieren ver en verdad ¿Lo hago? Vale, vale Lo hago, lo hago ¡Choca! ¡Ay! Acuérdate Early air Si me caigo no te rías, ¿vale? ¿Qué te ha parecido? Saltito, ¿no? Early air Bien Lo sé decir Y lo sé hacer Que conste que esto me lo acabas de enseñar tú hace 5 minutos Esto a mí no me salió Me lo he enseñado Antes de seguir con el vídeo Tengo un regalo Mete la mano aquí Y a ver qué sale Ten cuidado que a lo mejor te muerde algo, ¿eh? Hay un bicho ahí Tienes que arriesgarte Tienes que arriesgarte Una Una pegatina Una ¡Oh! ¡Eh! 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 Es como tu casco Es igual ¿Ya no hay nada más? ¿Qué te piensas? ¿Que te voy a regalar una pegatina? Bueno Saca cosas de ahí ¡Mira que te muerde! ¡Más pegatinas! Metes la mano ahí y se multiplican ¡Más! ¡Mira, mira! Estas son ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¿Qué más? ¿Qué más? Saca, saca ¡Cera! ¡Cera! ¿Pero qué pone? ¿Lukera? ¿Lukera no? ¿Lukera? ¿Lukera o loquero? ¿Lukera? ¡Lukeras! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto no! Esto es mío, esto, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Tornillo! ¡De colores! ¿De colores? ¿Te gustan? Vale Yo creo ¡Oh! ¡Cera! ¡Espero que te guste! ¡De nada! Se olvida El choque es quito y se olvida Bueno, ¿todo lo quiero? ¿Esto me la quedo yo? No es mía Tú, como ya tienes Casi te subes el Eurogap Sí Pero me he clavado y me matamos Sí ¿Y te lo subes? Ya lo has subido ¿Ya lo has subido? Pues Tengo que querer verlo Vale, un momento Que me he guardado Sí, sí Arleta ha ido a darle los regalos a su padre ¡Mirad lo que me acabo de dar cuenta! ¡Que tiene wifi y el skatepark! No puede ser ¡Hostia! Y si no grabo yo algo Está grabado ahí No ha pasado nada ¿Me quieres enseñar más? Hombre, claro Esto no ha acabado ¿No has mostrado ni un 1% De lo que sabes hacer? Sí Sí, sí, sí Yo te he visto hacer más Yo he visto mal ¿Es tu hermano? Sí Ah, es verdad Si os pareces un montón Son idénticos Tú también Hermano, haz algo también ¿Vienes de familia entonces? ¿Patinar también? Viene de familia Venga, ahora tú ¿Tú también eres familiar de ellas? Pero si has ido de croquet Aquí para abajo Vale Te obligo a hacer un vídeo conmigo Para otro día Vale Te obligo Vale, vale ¿Quieres o no? Sí Bueno, si no lo hacíamos igual Bueno, si no lo hacíamos igual Pero a ver Has hecho un transfer ahí Estoy todo rato así Con la boca abierta Me van a entrar moscas Pero ¿Cómo haces eso? Yo no lo entiendo Yo estoy flipando Muy flipando ¿Te tiras de drop? Vale, momento No tengo palabras para describir lo que haces ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué haciéndolo? ¿Qué les dais? No sé qué comen No sé ¿Qué está pasando? Muy bien, la verdad Me da cosa ya grabarme con ellos Porque me humillan Pero mira el subir Me mira como Venga va, Jordan Lento Lento De dropping Gol Otro 8 Dice que es culpa mía Que estaba en medio Y la rampa está mal construida Vale, vale Yo estoy en medio Yo aquí Yo eso no veo muy fácil Eso no No, muy fácil No, no, no Yo he venido aquí a hacer un vídeo Con una niña que patina muy bien Y esto no es lo que yo he venido a hacer No, que sí, que sí Que voy, que voy Que me has motivado Tú échale la culpa a esto Tú cuando te caigas así Dices El viento La piedra Aquí lo he sentido ¿Shobit o Pop Shobit? ¿Cómo le llamas? Shobit Shobby Pues ¿Lo quieres hacer? Oiga Oh yeah O sea, te enfadas porque no te sale la segunda A la segunda A la cuarta Si no sale la cuarta Dice que deja el esquí Que casi lo hace en la otra rampa Que no te estoy grabando ahí A mí me gustaría que lo hiciera así Ah, vale, va a hacer otro Ah, vale, va a hacer otro Ah, vale, va a hacer otro He visto a tu hermano haciendo Blue Night Se lo quiero grabar Y también lo haces, ¿verdad? Sí Yo te he visto en una rampa azul De esas como... No quiero Tiene que ser último truco Pero ya no Pero ya no Pero ya no ¿Cuántos años os sacáis? Eh, yo y mi hermana ¿Cuántos años os sacáis? Cinco, más o menos Yo tengo once Y ella siete Once años Más o menos cinco, sí Eres muy bueno Pero es que te va a pillar, ¿eh? Ya Ah, no, 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 no ¿Vos vais enseñando entre vosotros? Sí Nueve y yo ya he empezado antes Sois la familia skater Hay que hacer un vídeo de los tres No Sí, tú y yo ya, solo no Tu madre no ¿Tu madre no? Pues la ponemos apasionada ¿La hermana lo tiene controlado? Se están liando No puedes... ¿Hemos dicho seguidos o no hemos dicho seguidos? No puede parar, ¿eh? No puede parar No puede Arlet, seguidos A la vez, ¿vale? ¡Uy, que me matáis! ¡Oh, oh, 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 oh! No es un adiós, ¿eh? No, no, no es un adiós Te tienes que hacer el bloom Hasta que no salga el bloom Este vídeo no se corta Como si se hace de noche ¿Te has asustado? No, pero a mí me lo esperaba Era para que se queden con las ganas ¿Sabes? Que digan Queremos ver el vídeo Lo queremos ver ¿Queréis dejar tu Instagram o algo? Sí Daniela barra baja terol Acordado, se ha acordado A ver, a ver Vuelve a repetir ¿Cuántos años más he echado? 30 pico ¿Qué gringas esto? Tiene que sonar No, no vale Me voy a comprar una rodillera de esas Voy a llorar Voy a llorar Que subes aquí y te tiras ¿Chupado? Pensaba que iba a decir que no De verdad que estoy esperando A decirle un truco Y que me diga No, no, eso es muy difícil Pero es que no, no pasa eso ¿Qué te digo más difícil? Con el culo ¿Lo estás escuchando, tío? Flip, lo haces O intentarlo Te he pillado Te he pillado ¿Un jip y jump? ¿Sabes lo que es? El skate por debajo Y tú por encima Se te da bien el parkour Lo acabo de hacer Y no le grabo No, 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 no No, no Si tú dices que no No, no, no Pues no ¡Bien! He conseguido decirte un truco Que no sepas hacer Dile, dile Gael lo está viendo este vídeo Dile, dile algo a Gael Hola Hola Gael Di bien Bueno Un blon Un blon Y se acaba el vídeo aquí Otro ¿Otro qué? Otro vídeo Otro vídeo Bueno, si llega A muchos likes Para hacer un game Y que salga a tu familia Y todo ¿Lo haces a la primera? Yo creo que sí ¿Pero cómo te vas a tirar de ahí? No se te ve la rampa Pero a la primera no ha salido Llevas ahí Llevas por decirte en el cucu Tienes que hacer el blon Si no, si no Si no, me enfado Yo creo que a esta altura Ya que está acabando el vídeo Ya lleva 5.000 likes Solo faltan 5.000 más Y echaremos un skate Y me ganarás Y me humillarás ¿Y te mataste? ¿Cómo? ¿Quién lo va? ¿Tú crees que llega a los 10.000? ¿El Gael? El Gael llegó El del Gael lleva 20.000 El tuyo quieres que tenga más No pasa nada Luego a tu padre Con el programa lo eliminamos Y solo lo has trasladado tú Si no le has dado la mano ¿Estás rezando para que le ha salgado el truco? Está rezándole a Tony Hawk Uy, no te cabe La campanilla Pero eso era al principio del vídeo ¿No? Si Si, si, si Bueno, pero activar la campanilla O campanita Campanita Y darle un like a este vídeo Y una última palabra que comenten Última palabra Hola Eso sería adiós Pero hola Me va a preguntar que quiere ver el vídeo ya Lo he editado Si, lo quiere Ya estoy editado Esto es la tele Nos están viendo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Si Te ¡Suscríbete!